Tarde con seis minutos se desencadenó el movimiento. De inmediato la población salió a las calles para protegerse ante la amenaza del desplome de sus viviendas y edificaciones vecinas. Cámaras de seguridad en Cañete captaron el preciso momento del sismo. Algunos evacuaron con calma a los locales, mientras otras personas evidenciaban la angustia por el movimiento. En Lima, en el circuito de playas de la Costa Verde, hubo desprendimiento de piedras de los acantilados. 24 minutos antes, en Tumbes, hubo otro movimiento telúrico de 4,8 grados con un epicentro a 18 kilómetros al noroeste de Sarumilla. E intensidad 3 en la escala modificada de Mercalli. Es el quinto registrado en la región este mes. Los servicios de telefonía sufrieron una congestión parcial, pero la conectividad se normalizó después. El INDESI en un comunicado detalló que no se registraron daños personales. Se mantiene monitoreando las zonas de mayor impacto del sismo. Estamos con José Macharé, director del Instituto Geofísico del Perú, para conversar sobre estos fenómenos que son comunes en nuestro país. Buenos días. ¿Y qué tanto debe alarmarnos lo que pasó el día de hoy? Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, no debe alarmarnos más de lo que conocemos ya sobre nuestro país. Es un país que está situado en una zona sísmica. Sismos va a haber siempre de pequeñas intensidades, de moderadas intensidades y puede haber de muy grandes intensidades. ¿El de hoy cómo lo calificaría? ¿Moderado? Es moderado. Bajo a moderado, en realidad. Bajo a moderado. Pero ¿por qué coincidentemente los sismos ocurren siempre al sur de la capital? ¿O no es? Bueno, sí, tengo entendido que se han registrado sismos en otros lugares de nuestro país, pero siempre Cañete, Chincha, Ica, siempre son las ciudades más afectadas. Arequipa. Sí, es correcto. ¿Hay alguna explicación? Bueno, desde el departamento de Ancash hasta la frontera sur con Chile, es la zona sismogénica mucho más fuerte. En realidad hay sismos a todo lo largo de la costa peruana, a todo lo largo del país, pero la parte norte hay sismos un poco más débiles y menos frecuentes. La parte central es una zona muy sísmica, la zona frente a Lima y frente a Ancash es una zona también muy sísmica, pero que está por ahora en silencio y es el silencio que es un poco preocupante. Ahora vimos deslizamientos de rocas por la Costa Verde, cosa que no había pasado. ¿Qué tanto debe preocuparnos que suceda esto en un terremoto ya de mayor magnitud? ¿Podría defenderse eso? Siempre ha habido pequeños desprendimientos. El problema en la Costa Verde ciertamente es que el hombre está actuando sobre este acantilado que estaba estabilizado por la naturaleza y está interviniendo dentro del acantilado para hacer casas, para hacer terrazas, para hacer construcciones diversas. Eso lo debilita, lo afloja y esta es la consecuencia. O sea, es también nuestra responsabilidad por el mal uso. ¿Y las características de esas rocas cuáles son? Porque no son muy sólidas, ¿no? Se desprenden fácilmente. ¿Qué tipo de piedras son? Eso se llama un conglomerado. Todo el piso de todo el suelo donde está asentada la mayor parte de la ciudad de Lima es este material que finalmente es un material bueno sísnicamente. Es decir, no es un material que amplifique las ondas sísnicas y tiene un comportamiento bastante aceptable. Perdón que lo interrumpa, pero quisiera saber en todo caso cuáles son los distritos más vulnerables. En todo caso, el terreno más vulnerable y el que podría, en todo caso, correr más riesgo. En cuanto a las viviendas, ¿no? Claro, justamente. La vulnerabilidad quizá no hay que enfocarla primero sobre el piso, sino sobre lo que está encima del piso que son las casas. Siempre los sismólogos nos dicen que los sismos no matan a las personas. Son las construcciones que se vienen encima, que se derruman las que matan. Entonces hay que ver dónde están las construcciones que son más peligrosas, las más vulnerables. Los distritos antiguos, el RIMAC, los barrios altos, el centro de Lima, ahí es donde hay casas que a veces se caen solas. Estas de aquí son las que son mucho más vulnerables. Su vulnerabilidad está aumentada además porque están tuburizadas muchas veces, vive mucha gente adentro. Las casas de algunas zonas del Callao. Y ya por terreno, el Callao, Chorrillos, que está en la parte sur, algunas zonas de la Molina. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo. ¿Y cuál es finalmente la recomendación que le hace usted a un ciudadano que se ve envuelto en medio de un terremoto o de un temblor de mediana o gran magnitud? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchos edificios y muchas personas ya viven... Hay que salir de la casa, hay que quedarse en ella, hay que tratar de llegar a la calle. ¿Qué recomendaciones da usted? Primero hay que saber dónde está uno en todo momento del día, porque en cualquier momento puede ocurrir un sismo. Yo tengo que saber si estoy de visita en el centro de Lima porque he tenido que ir a hacer algún trámite, que estoy en una zona muy vulnerable. Por lo tanto, tengo que estar atento a, si ocurre un sismo, salir lo más rápido posible. Si estoy en un edificio en el centro de San Isidro, un edificio moderno, ni tratar de salir, sobre todo no tratar de bajar escaleras. Hemos visto que la única persona herida en el sismo de hoy día es alguien que trató, una señora que trató de bajar las escaleras y se rodó. Entonces, si uno está en pisos altos, no bajar escaleras, no moverse hasta que termine el movimiento sísmico. Lo que la gente piensa es que se va a caer el edificio, pero la verdad es que los edificios modernos ya tienen tecnología antisísmica. Todos los edificios modernos, construidos sobre todo después del 70, se rigen bajo normas que son bastante estrictas de construcción. Muy bien, le agradecemos mucho por estos importantes consejos y estaremos al tanto de otros movimientos sísmicos. Sabemos que hay especialistas en la zona esta noche también.